Lejos de beneficiar al país, la depreciación actual de 10.14 pesos por dólar desfavorece a las exportaciones y al turismo, pues se corre el grado de que vengan menos visitantes. Samuel Roberto Medina, presidente de Premier Tax Free, empresa que operará la devolución del IVA Turistas, señala que contra lo que se cree, el fortalecimiento de nuestra moneda es contraproducente para los destinos de sol y playa. Entre más barato esté el dólar respecto del peso, más caro es el destino para los extranjeros, los destinos dolarizados. Comenta que la cotización de las últimas semanas no es lo más favorable para Cancún y Quintana Roo, porque para los visitantes de Estados Unidos, Canadá y Europa es más caro viajar. Sin embargo, señala que mientras las previsiones no son nada halagüeñas para los sectores turístico y exportador, posiblemente para la economía doméstica sí hay algún beneficio. En tanto, José Chapur Saúl advierte que la repercusión económica está creciendo por la recesión en Estados Unidos, los problemas en el precio de la turbosina y la crisis alimentaria. El director general del grupo hotelero Palace Resorts acepta que el tipo de cambio pega más a Cancún que a cualquier otro destino porque se depende netamente del paseante estadounidense. Recuerda que en los últimos cuatro años ha habido una apreciación del peso superior al 15%, porcentaje igual al de la inflación en el mismo periodo. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para la televisión, Carlos Águila Arreola.